Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler Continuamos la aventura y hacemos 4 héroes Hanith, Cerion, Alfin y Primrose Y bueno pues nuestro siguiente héroe en el camino sería Olverick que está aquí en Adokinia, tierras altas Y luego pues ya cogemos rumbo norte para ir a Portresa, Cirrus y Ophilia Supongo que aquí en este estrecho, aquí podré cruzar, supongo De alguna manera podría ir a la otra orilla Y bueno pues a partir de aquí pues continuar la aventura de sus personajes Así que ahora tenemos que poner rumbo este Tenemos que llegar hasta este punto que podemos hacer el traslado me parece Aquí seguro que habrá alguna cosa Bueno, vamos a continuar este camino Vamos a lanzarnos hacia el sur para coger luego ese camino hacia el este Ah no, esta es la mazmorra ¿Verdad? Esta es la mazmorra donde veníamos Aquí, esto sí Bueno, pues ya son los 4, nos faltan otros 4 Creo que enemigos nos encontramos con alguien también Permacen todavía los lagartones estos Esos personajes están más experimentados ya Los lagartos les hacía daño el No, no era el punto débil El arco, la da así La ruptura ya en este Y bueno, al fin pues, aprovechamos y aquí va a ser el mazecato La ruptura esta de aquí abajo Porque el que está adelantado no creo que duró mucho más Pues si, si que aguantase. Se ha retirado muy poquito de vida, hemos mejorado el equipo a los personajes, el inventario y demás. Vamos a atacar el trabajo que está en ruptura todavía, porque con el hacha de Alfin no haremos mucho daño a estos, y vamos a eliminar a uno ya de ellos, me está aguantando demasiado. Bueno, ahí será el primero, vamos a guardar el punto de impulso de Hany. O donde está el personaje en ruptura, uuuh, esa te había hecho daño. Ruptura y eliminado. Ruptura ya ha sido el ataque de Hany del bueno, el de tres impulsos. Si llega, no llega. El enemigo arriba era el que más debilera de todos y el que hemos dejado hasta el último momento. Esencia de cirugla obtenida. Proseguimos el camino. Aquí es lo que os decía, esta parte del mapa, aquí tiene que haber algo. No vamos a acercarnos por si acaso ahora mismo. En dirección a Nocturnia. Eso es de donde veníamos. A Doquinia, que es donde vamos. Y Termalia, al sur. Termalia al sur. Por aquí. Termalia estará aquí. Nos vamos a Doquinia, donde está Alverick. No sé si en que nivel he recomendado un nivel 12. Hany en el 14. Cero en 13. Alfin en 12. Y Prince Rose en 10. Deberíamos eso si dejar uno. No podremos llevar los cuatro. Junto con Alverick. Solo puede llevar un equipo de cuatro personajes. Así que. Tendré que sentar a alguien en el banquillo. Y no sé muy bien quién va a ser. Hasta este momento no había tenido esa situación. El lado dentro haciendo la ruptura. Hostia, no me gusta el... El escarabajo ese con la calavera. Prince Rose tocada. No sé si la acción natural lo que voy a hacer al final. Voy a sentar a alguien en el banquillo. Y veo que Prince Rose. Es la más débil. Comprada con el resto de los compañeros. Así que seguramente. No sea ella la que. Acabe. Relegada por Alverick. No, que es evidente. Si Alverick viene ahora. No es una misión. Pues tengo que usarlo a él. El ladrote está dando faena. El escarabajo y la hormiga pues. Haciendo las suyas. No estoy a las suyas. Me han dejado Prince Rose tumbada ya. Así que vamos a utilizar las habilidades del boticario de... De al fin. Primeros auxilios. Sacerion. Lo importante. Tiene 23 de vida. Relajados en 378. Un poco más. Y es que. Es muy importante en mi equipo ahora mismo. Junto con Hany. Pues son. Lo más estable que puedo tener. Y vuelven a dejarlo muy, muy caos. Lo llego de Boticario. Vamos a revitalizar a Prince Rose. Que sube con 180 de vida. Y alguno de estos que tengo que hacer daño con el Darko. Nada. El Darko no sale rentable. En serio. Vamos a cambiar la espada. La espada tampoco. Se van a... Se van a... Se van a... Se van a con Alfin. Que saben que es el que está moviendo él. A ver el hacha. Hacha sí. La hormiga tocada. Uff. Está envenenado. Le quedan 123 por turno. No. 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 No sé aguantar. Estoy listo. No hay dos bailarines. No hay dos bailarines. Estках de alfin. No hay dos. Llegas en los mitos. Fuert Puntos de vida, restaulatelos, vas a caer envenenado, eso es, veis, era inmediable, y ahora pues aprovechar el momento de ruptura, hacer el máximo daño posible a este enemigo, y es solo, venga, bueno, me ha superado el... el veneno al fin, vuelve a estar, guau, es Hanit, vas de la luna, vale, pues mira, Print Rose, que parecía que no, ha sido el determinante para pasar este combate, un combate que en sí no tenía que haber tenido mucho más problema, curación, vamos a usar al al fin, de auxilio, al fin le quedan 22 puntos de magia, de habilidad, nos subimos a todos por encima de los 500, y cuantos puntos te quedan, te quedan 6, o sea, una vez más, pues, para Hanit. Vamos a acabar la partida. Hoy hice que llevo 6 horas, 9 más. Vamos a ver si llegamos ya. Barranco Sur de Doquimia. Me he pasado Doquimia. Me he pasado Doquimia. Hasta aquí arriba, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que no me he pasado de amigos. Uff, eso parece... Amigo de piedra, ¿no? Bueno, empiezan atacando ellos. Nosotros nos va bien, porque ahora doble impulso. Lo malo es que no sabemos quién les hace daño y que no. Vale, este la ataca como que no. Y las aislas estas. No hay espada tampoco. Vamos con la hacha. Vale, le dan caído ya. Vale, tres toques y se van. Muy brutalmente. Vale. Ruptura. Muy bien. Agarra. Ya nos queda esta criatura, que no sé qué vamos a hacerle. Vale, debida la hacha. La gana. La espada. También. Vale. Resuelto. Fácil. Se viene lo que son débiles ya. Pues es muy diferente. Tengo que estar en la entrada, justo en la entrada. Uy, unos ratones con espada. Pues es rehusa oficiar a los ratones. Bueno, a ver si les puede hacer daño. Y mira, son débiles a la daga. Y bueno, nosotros el armadillo este. Y ya sabemos que el hacha y la espada no le hace mucha gracia. Y nos quitamos el primero de adelante. Ataque a los ratones que fallan a Ruin Rose. Y uno que está en ruptura. Voy a la ruptura al otro. Y ya está hecho ya. No va a durar nada el otro. Con el impulso de los cuatro. Al fin se lo carga. Esencia de agua. Y este es Alberic. ¿Qué nos cuenta? Este es Alkini, nuestro pequeño hogar en las colinas. Esa es la tienda, almacén. Vamos a ver qué encontramos. Y ahí buscamos. Mira, espada de hierro. 800. Diría buena con Cerion. Tenemos 2080 solo. Una espada no sería de lujo. Esto ya será la hostia. Lanza bélica. Que no la usa ninguna. Esa es para Alberic. Espada de hierro. Luego escudo oval. Que lo tengo equipado los tres. Menos Spring Rose. El casco de bronce. Que no lo tengo con ninguno. Sí que tengo casco robusto. No, casco robusto tampoco tengo. Y armadura de bronce. Ninguno. Pues que vale mucho nada. Se mea calmante. Compuesto de medicina suave. Pequeña cantidad. Se encendió el compuesto de recuperar salud. Voy a comprar la espada. Compra. Sí. La que pone allá. Sí. Se la ponemos a Cerion. Que vaya a tope. Y vamos a hablar con Alberic. Esos forajidos que Clester Vianos cogen como reino a un niño de indefenso. Aguanta, Phil. Voy a por ti. Se llama Alberic y es un guerrero. Quien adquina una lejana aldea en las tierras altas. Vive y trabaja como mercenario bajo el seudónimo de Berg. El otro hora gran caballero perdió a su rey y su reino. E incluso la razón para ablandir su espada. Hasta que un funesto día o unos forajidos toman la aldea a la que llaman hogar. Secuestrando a su protegido. El pequeño Philip. Alberic, espada en mano, pone rumbo tras los forajidos. Necesitará aliados dignos para recorrer el camino que ha elegido. Llevarte a Alberic. Tendrás que promocionar en la zona hasta que completes el término de las tareas. Sí. Miembros inactivos. Vale, tengo que cambiarlo. Lo que os he dicho. Tengo que cambiar a Alberic por uno de los que llevo actualmente. Alfin me sirve muy bien porque recupera vida y reanima. Cerin es imprescindible. Y Hanit, veis que sale un candado. Es porque es como la que he iniciado en la partida del juego. Hanit es la principal para mí. Entonces, Primrose, voy a hacer un cambio ahora mismo. Voy a poner a Alberic. Esto va a ser momentáneo porque Primrose puede ser que luego, después de pasar una visión de Alberic, la ponga directamente a ella. Y Alberic se queda en el banquillo. Pero vamos que Hanit y Therion. Eso no han sido mi decisión desde los ocho los que decidí coger. Escuchar el principio de la historia de Alberic, vamos allá. Hace ocho años. Elz, ¿es he man o beast? Elz, ¿es he man o beast? Elz, ¿es he man o beast? Y así, a business. ¿Quién será el próximo a die? ¡Haha! Es tú que estará die. ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡H voit la flanquilla! ¡To Sir Ulbrich's side, men! ¡The flanquillas have had their way for long enough! ¡Charge! ¡Más no! ¡Estamos terminados! ¡Sound the retreat! ¡Withdraw to the rallying point! Sir Ulbringer, I feared we would be too late. Nothing I couldn't handle. Can you hold this position? You make for his majesty's camp, sir? Just so. Our foe attacked from both flanks. We have no orders from the crown. His majesty is well guarded, sir. Sir Earhart is with you. I know this. There is no stronger knight in the realm. Other than yourself, of course. With Sir Earhart at his side, surely his majesty is in no danger. Perhaps not. But we must be certain. I would know how the battle unfolds. Besides, word from the king always lifts the men's spirits. As you wish, sir. We will hold this ground. Be safe. And may the gods guide your blade. And yours, Sir Ulbringer. Oh, heavens have mercy. His majesty's own guard. Slain to the last man. Earhart. Where is Earhart? So? It was. My lead. Earhart. What is the meaning of this? Take out of the tree. What? What have you done? Have you not eyes? The king is dead by my hand. What madness. What treachery is this? No madness here. We call it treachery, if you will. I thought you were a friend. A brother. Brothers indeed. How many times did we cross swords like this in the practice yard? And how many times have I told you? I see your every move. Your every strike before it falls. As I see yours. Ah. But you've not seen everything. I said. Always. Same dream. Always. Same dream. Crivens, ¿cómo sabía que era yo, señor? Uno debe siempre estar en su guardia, incluso cuando se resta. Sí, un knight... No, no soy no knight, solo un hombre con un sword. Si decirlo, señor. Pero hay muchos hombres que no pueden hacer nada de lo que te hacen. Oh, I almost forgot, señor. El headman está buscando un poco. Se dice que quiere un palabra. Pero no dice lo que dice. Tell him I'm on my way. Sí, señor. I'll go on ahead and let him know, señor. He'll be in the square. You know the one. How many years has it been since Hornburg fell? My liege lost. My land in ruin. After a time, I came to this village. Here, I earn my keep as a hired sword. Hiding behind another man's name. Defending the villagers from bandit raids. Teaching young men how to handle a blade. Not a glamorous life. But it puts food on my plate. A man like me knows only the battlefield. Worth only as much as the blade at my side. And the arm that swings it. When that blade fails to save my sworn liege. What does that make me? For years, I've asked myself that question. No answer still. At least. One thing I do know, is that I owe this village a debt. A debt I intend to repay. But, that's enough brooding for one morning. The headman. Oh, Berk sir. No, the truth is that Berk is called Berk. Here, right now. How are you? I see. Hmm? Hmm? Sí. Esto es de Lombardia. Realmente. Just so. Vamos a la plaza. No sabemos cuándo pasará lo de Phillip. Aquí está el anciano. Ver que ahí estás. Hay bandidos en las colinas. Con los bandidos acechando los aldeanos no se atreven a adentrarse en las colinas. No podemos ni revisar las trampas ni recoger leña. Lo cierto es que es un aburro importante. Yo me encargo. ¿Dónde puedo encontrar a esos ladrones? Me temo que desconozco la posición exacta de su guarida. Envía a unos hombres a localizarla, pero... ...hasta que vuelvan, ¿por qué no ayudáis a las tropas a adiestrarse? Y los chicos son entusiastas, pero no distinguen un martillo de una pica. No lo dudéis. Y esta es la madre de Phillip. Señor, si esto no es una musa molestia, ¿podríais permitir que Phillip se uniese al entrenamiento? No. 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 Oh... No. ¿Cómo te puedo repartir? Dice que no creo, parece que está tirando medio bien los trastos, así que... Mira... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo veo! Tengo que utilizar... ...deciéndose en el abrir y utilizar la acción de unicendose para superar cualquier obstáculo... Ah, es desafiar, me parece, ¿no? Desafiar, sí. Esto es lo que me hicimos con Hannity, que es como botan a las armas. Esto es siempre preparado. Me hicimos con Hannity al principio, que peleamos también con los chavales. Hannity, ¿no? Me parece, ¿verdad? Sí. Vamos a pelear con este, el pobre. Olverick lleva la espada y lleva la lanza, que habíamos mencionado antes. Lo que me parece, es fácil porque es un chaval que estamos entrenando y tampoco nos hemos causado muchos problemas. Ahora tenemos que ir al otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Basta con un simple contraataque para derribarte, debes recordar que lo más importante es el equilibrio. ¿Equilibrio? Vale. Tentaré recordarlo, señor. Ahí se quedan tumbados, y ahí voy a por el otro. Vamos a hacer las estrellas en la cabeza, y desaciamos al otro. ¡Viva el eso! También Serán una larga rápida. Atacar a ellos. ¡No, no vengan a atacar al pobre! Nivel 2, espero que se suba pronto a nivel del resto, que más ya no somos rivales para alguien como vos dudéis demasiado, es innegable que lo más importante es protegerse, pero nunca ganaréis una pelea si no tenéis el valor necesario para golpear, si vos lo decís mi señor, dicho esto deberíais combatir juntos, creo que os complementáis muy bien el uno al otro, eso mismo estaba pensando, volvemos a la suma de nuestras partes, ¿verdad señor? ¿Qué dices amigo, luchamos juntos? ¿Los cuaresos son mejor que una? ¿Qué? Ah no, perdón, es buena idea, entrenad juntos y algún día llegaréis a ser soldados muy dignos. Eso, hacer la rota. Ahí está el pequeño Philip. ¿Todo bien estás preparado? Tienes que ponerte más en forma. Practique lo que te he enseñado y pronto nos mediremos en un entrenamiento. Tienes talento, Zagal. ¿En serio? Muy pocos niños empuñan una espada a tu edad y he entrenado a unos cuantos. Gracias señor. Mi padre ya sabéis que no está con nosotros, señor. Murió en la guerra. Sigue algo aquí, tío. Mamá cuida de mí desde entonces, ella es sola, mi señor. Pero muy pronto, muy pronto seré un hombre y entonces yo cuidaré de ella. Tiene mucha suerte de tener a un hijo tan valeroso. Por si quiere hacerme más fuerte, señor. Debo proteger a mi madre y a todo el mundo en la aldea. Se lo debo, después de todo lo que hizo por mí. A ver, ¿qué estaba pensando en sus cosas? No es nada, Zagal. Viejos recuerdos que florecen. Sigue entrenando y no tardará en ser un hombre fuerte. Así lo haré, señor. Debo patrullar por la aldea. Voy al norte, parece que ha pasado. Algo ha pasado. Habitante la aldea. Forgidos nos atacan. Verk, señor. Forgidos en las montañas. Forgidos en las montañas. Vamos para arriba. Vamos, no sé en qué momento salgo solo. Ahí está. Para los chavales, contra tres. Bastos sucios campesinos no saben cuál es su lugar. Los superamos en números. Rodeadlos. Pasad la cuchilla a estos porqueros antes de que el jefe descubra que nos han hecho perder el tiempo. Atenad cuando queráis, bestias. No podréis con nosotros. Los chavales. Los chavales. Los chavales. Los chavales. ¡Ah! Hmm... Oh... The hell? Indeed. How about you? I... I will not fail. Now then. Let's go alone. The battle is truly joyful. There he is. I will cut you down. There he is. Very good. The victory shall be mine. I will cut you down. I will cut you down. Let's go to the battle. We are all going to do. I will cut you down. 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 ¡Ah! ¡El descanso de la lucha! ¡Ah, es cierto! ¡Ey, vamos! ¡Ah! ¡Let me see! ¡Indeed! ¿Qué? ¿Qué? No. Uh-oh. I see. No sé si no lo sabe decir. ¿Qué decir? Como deseas. ¡Oh, Dios mío! Y por ello debo marchar para salvar a muchachos de sus fofianes. Como dices, ¿quieres ayudarme? Parece que habas de defenderte en el campo de batalla. Seré un auténtico honor llamarte camarada. Se ha llevado a Figgly a la guardia de los forajidos al norte de la aldea. Debemos darnos prisa. Obelix se ha oído el grupo. Bueno, pues aquí finaliza un capítulo bastante largo, yo creo. En el próximo capítulo iremos a por Philip, a por el pequeño Philip, en la misión de Olberix. Así que si os ha gustado este vídeo, nos espera en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!